Bueno, lo visitamos a Leandro Ledesma, un entendido en muchas cuestiones que tienen que ver con lo visual, con lo relacionado a la comunicación. En este caso, en una época muy particular, donde la mayoría le cuesta vender, le cuesta ofrecer sus productos. Bueno, acá pasa todo lo contrario, afortunadamente. Sí, en realidad, bueno, hola Valeria. Mirá, para nosotros sí es un desafío grande, digamos, pero porque en las cuestiones cuando el comercio se ve un poco flojo de la forma de venta o no le puede encontrar la vuelta, recurre a nosotros. Más allá de los clientes mismos que ya tenemos como empresa, como comercio, como servicio. Estamos al pie del cañón, pero hoy más que nunca porque no le encuentran la vuelta. Es decir, muchos comercios se quedaron atrás con el tema de lo digital, con otro tipo de, otra manera de buscar al cliente, de estar más cerca. Inclusive ahora creo que algunos ya están incursionando en la parte digital y les va a recontrar bien, ¿viste? Entonces, estamos buscando alternativas como para paliar esta situación, pero no deja de ser una herramienta futuro que se use más que nunca, digamos. ¿Cómo se trabaja en tu empresa particularmente? ¿Qué es lo que se ofrece, por ejemplo? ¿Qué variedad tiene el cliente para elegir a la hora de hablar justamente, de atraer al cliente? En realidad tenemos una forma de operar, digamos, bastante compleja, digamos. Porque tenemos parte de chicos que trabajan en el marketing, chicos que trabajan en diseño y después tenemos la parte de taller que es la que llegaría a ser la solución para algunas cuestiones de cartelería, comunicación y mobiliario para comercio. Dentro de lo que es el estudio, que es lo más complejo, digamos, tenemos la asesoría comercial, que es por un lado, que es un conjunto de varias cositas que se van sumando por la misma problemática que tenga un comercio en la hora de comunicar o bien para arrancar un comercio. Porque dice, che, mirá, tengo ganas de poner esto, ¿sirve o no sirve? Y acá somos bastante determinantes. Entonces decimos, mirá, se hace un chequeo, se hace un estudio, un perfil de comercio y demás con respecto a lo que es la sociedad donde se quiera poner el lugar. Y ahí te decimos, ¿si es viable o no es viable? Si no es viable, te vamos a dar otro tipo de todos los argumentos posibles para que vos no cometas el error de poner un negocio que no es viable. Y si es viable, te vamos a dar todas las herramientas como para que esto empiece a funcionar de la manera correcta. Y hablando de todo eso, bueno, sabemos que están en una etapa donde lo visual atrae muchísimo y tienen varios formatos para ofrecer, digamos. Hoy se usa mucho el tema de los flyers o las calcos o, bueno, contanos. En realidad dependerá eso el objetivo o el perfil que tenga el comercio. Digamos, si es un comercio más digital, no necesita nada de lo que sea visual palpable. Entonces todo lo que sea digital, a través de lo digital tener un abanico y una gama de herramientas que es increíble, digamos. Inclusive no se inventa nada, está todo inventado, pero sí sé lo que estamos haciendo incursionar en la invención de perfiles, digamos. Una zapatería, ¿cómo puede vender? Una ropería o una tienda online, ¿cómo puede vender? Creo que muchos se van a pasar a ese formato por una cuestión de costos operativos hoy en día. Pero también está lo tradicional, que hay lugares donde la gente necesita todavía palpar. Estamos en una sociedad donde es muy tradicional, en muchos aspectos, y un alto porcentaje, donde necesita palpar el producto para poder llevárselo. Estamos hablando de los corralones, de tiendas también, de algunos tipos de tiendas, no específicos. Pero creo que hay un abanico demasiado amplio y se puede llevar por cualquier camino, digamos. Lo que pasa es que lo importante es saber hacia dónde tomar, que es la primera etapa del proyecto. Después de ahí se verá con todo lo otro, es cómo afrontar esa segunda etapa, es decir, de concretar el proyecto o, bien, abordar el comercio que está un poquito caído, como para ver cuál es la orientación final y que el consumidor entre, por supuesto. Claro. Bueno, hoy, digamos, hay, como dijiste, una variedad de opciones, ¿no? ¿Cuál es la más elegida? Bueno, la más elegida hoy es la venta online. ¿Cómo atraer gente a través de los medios digitales? ¿Por qué? Porque el Instagram, el Facebook, por la misma situación, que la gente está muy metida en su casa, tiene un acceso un poco, un porcentaje más alto de lo normal. Antes se tomaba que en el interior estaba aproximadamente unos 40 minutos, 50 minutos diario, en redes sociales, hoy se está hablando de dos horas, tres horas, es mucha carga de redes sociales y, por lo tanto, al no tener un movimiento común, digamos, que la gente se mueve normalmente, que hoy está un poco frenada, elige las redes sociales como para ver qué es lo que está haciendo el otro, el chusmeo, como llamémoslo, de una sociedad del interior. Sí, consumista también, por supuesto. Y bueno, y más allá de todo eso, vos hablabas de lo moderno, pero están quienes son convencionales también, y eso se mantiene con, podemos ver vidrieras que tienen diseños, por ejemplo, con distintas formas de escritura para atraer, también sabemos que existen diferentes formatos que se pegan en vidrios. Yo siempre lo que digo es que más allá de lo que uno haga, tanto los diferentes medios, sean radio, sea televisión, sea medio gráfico, de cualquier índole, nunca vas a llegar al 100% de la gente. Y si, más allá de que abordes a todos, que tengas un respaldo económico como para abordar a todos, tampoco vas a llegar al 100%. Yo creo que todos los medios son importantes. Pero sí, el medio gráfico, cuando tengo un local comercial, es necesario tener un indicador, es decir, aquí estoy. ¿Pero por qué? Por el solo hecho de que no estoy comunicando a través de todo, a todo el mundo. Porque a muchos les ha pasado decir, che, ¿qué fue que te dedicaste 10 años a lo mismo? Y el vecino al lado, ah, no sabía que te dedicaba a eso. El vecino al lado, imaginate si uno afuera no le indicás por lo menos a dónde está el comercio, qué es lo que hacés y cuál es tu dirección comercial, digamos. Me parece que es lógico empezar a ver que hoy en día la gente tiene movilidad, se mueve, le presta atención a los detalles. Entonces, me parece que es bueno empezar a ver de otra manera y no únicamente la venta de productos, sino en cómo visto todo lo otro. Porque la comercialización para nosotros se basa en dos puntos importantes. El tiempo, factor tiempo, y la experiencia, que no significa la experiencia adquirida. Porque tengo que facilitarle la venta, o sea, la compra a la persona. Facilitarle todas las cosas como para que demore el menos tiempo posible. Pero por el otro lado, también está la persona que necesita experiencia, entrar a un comercio y experimentar una compra diferente, a un servicio diferente, que me sienta cómodo, satisfecho con el producto, acorde al precio que estoy pagando, y tener ganas de volver. Entonces, creo que todo eso es un paquete en donde uno tiene que meterse y empezar a verlo de esa manera, digamos.